Hola, muchas gracias al Festival Desorden. Vamos a tocar un ratito. Muchas gracias. Sigue caminando por el sur del planeta. Va bajando medicinas por las fronteras. Vende crepas en la playa y después se peina una raya. Es improvisado, ya está avisado. Cuídese, señor, al pendejito del barrio. El pendejito del barrio. No es aceptado en los Unidos Estados y le dejan elegir a dónde quiere ser deportado. Puedes encontrarlo navegando con viento a favor. Al pendejito del barrio. Un arete en el lado izquierdo. Gasolina para mantenerse cuerdo. Un tatuaje cósmico que ya no recuerdo. A un collón, la traducción de cerdo. Y no es aceptado en los Unidos Estados y le dejan elegir a dónde quiere ser deportado. Puedes encontrarlo navegando con viento a favor. Al pendejito del barrio. Al pendejito del barrio. No es aceptado en los Unidos Estados y le dejan elegir a dónde quiere ser deportado. Puedes encontrarlo navegando con viento a favor. Al pendejito del barrio. Qué lindo ese final horrible. Siete meses sin tocar. Qué loco todo. Qué loco todo. Y qué lindo, qué linda que es la vida. Qué linda que es la vida. Vamos arriba. ¿Cómo la... ¿Cómo están viviendo la vida? Una canción que está basada en unos escritos de un diario íntimo de Rodríguez Larreche. Que se encontró y le puse música. ¿Cómo se encontró y le puse música. Cuando nacía ¿Quién era yo cuando crecí? ¿Quién era más lindo, más sincero? Era yo Era yo Ah, sí ¿Quién era yo cuando lloraba? ¿Por qué lo hacía? No lo sé Dicen que todos guardan algo Yo no sé Yo no sé ¿Quién era yo cuando nací? ¿Quién era yo cuando te fuiste? Y no te vi Tanta explicación Me hizo correr ¿Quién era yo cuando nací? No estoy tranquilo No estoy tranquilo Porque siento Porque siento Que ya me voy Y no te das cuenta ¿Quién era yo cuando nací? ¿Quién era yo cuando nací? ¿Quién era yo cuando combatí? ¿Quién era yo cuando nací? ¿Quién era yo cuando nací? Bueno, ahí estamos, muchas gracias Muchas gracias al Festival Desorden Virtual Y a toda la gente de Beat Hey Vamos a ir ahora con una cancioncita Que descubrí viajando Que me la pasó un chico Y me pareció tan hermosa Ustedes, ¿ustedes cómo la están pasando? Arre Make me down a pilot on your floor 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 Make me down Make me down a pilot on your floor I'm going up to country But it's cold, slid and snow I'm going up to country But it's cold, slid and snow I'm going up to country Where no one ever goes No telling how much far I'ma go Make me down a pilot on your floor Make me down a pilot on your floor Make me down a pilot on your floor Girl, girl, cut you here Yeah, she'll my shot you Cut you and stab you too No telling how much far she might do Oh, make me down, yeah, yeah Make me down Make me a pallet down, super low Make me down a pallet on your floor Make me down a pallet on your floor Y ahí va por ahí Oye, muchas gracias, muchas gracias A ver con qué seguimos, con qué seguimos Bueno, vamos con una canción Que habla sobre conocer mucha gente Pero que no la conoces en la vida real Y como va, carajo, estoy hablando de eso, ¿no? Me hablan de él en la calle Me hablan de él en la vida Me hablan de él y yo no lo conozco Nunca lo conocí Me hablan de él en la escuela Me hablan de él en la radio Me hablan de él y yo no lo conozco Nunca lo conocí ¿Qué le va a pasar a la niña karma A ella le gusta ver Su canal natural de internet ¿Qué le va a pasar a la niña karma ¿Qué le va a pasar al niño sueño? ¿Qué le va a pasar al niño sueño? Que baila por él a él le gusta ver ¿Qué le va a pasar al niño jefe? No, 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 no No, 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 no No, no le gusta la tele de aire Que no tiene aire, no A él le gusta la tele de aire Que no tiene aire Me hablan de él en la calle Me hablan de él en la vida Me hablan de él y yo no lo conozco Nunca lo conocí Me hablan de él y yo no lo conozco Nunca lo conocí Me hablan de él y yo no lo conozco Nunca lo conocí Ahí estamos, ahí estamos Qué año, qué año hermoso que estamos viviendo Quería agradecerle a la vida, a mi padre Que tiene muchos contactos Bueno, vamos a ir con un tema un poco más alegre Es la canción más antigua grabada que conozco Que habla del faso Pero es re linda más allá de eso Se llama The Killing Jive Voy a hacer catch on the field He's the man that smoke, that dove, that dove Will take you for a dive Once even you will arrive When you smoke that killing dive It will make you bury it always seems as if you're going to fall Ignite up yourself for the ride You know I'm killing dive You would think you'd blow your top But maybe you start laughing and you can stop So now you wanna give him a smile Cause he's a sad man, not a bad man Everything will seem so funny Darkest day will seem so sunny Yeah, that feeling will arrive When you smoke that killing dive Cause he's a sad man, not a bad man Everything will seem so funny No, darkest day will seem so sunny Yeah, that feeling will arrive When you're a humming You ain't a scam man You are a sailor man You got no mail, mail You be so mellow Just like a jello When you smoke that killing dive When you smoke that killing dive Que lindo, que lindo los chiquis The catch and the feel Bueno, nos vamos acercando de a poquito al final Voy a tocar ahora las cancioncitas más Y ya nos vamos yendo ¿Estamos con tiempo todavía? ¿Estamos bien de tiempo? Bien Este tema se llama La Corriente Vos tenés algo casual Y se está develando Cuando nos dijimos todo Te quedaste callado Y es curioso que pensés Que eso es parte de tu encanto Sos un guerrero de la paz Y yo recibí los disparos Viste que lo toqué Con silencios y sonrisas Te llenaste de creyentes Ellos dicen Ellos dicen Que fluyen como el agua Y se los lleva la corriente Y es curioso que pensés Que eso es parte de tu encanto Sos un guerrero de la paz Y yo recibí los disparos Viste que lo toqué En todos lados oscurece Y también nos regalaste Y también nos regalaste Destruyeron la ciudad Y pensabas que no hay guerra ¿Dónde está esa pasión Que sentías por la tierra? Ay, ahora sí, ahora sí Bueno, toco la última canción bajonera Y después me voy con una arriba El tema es que fue un año Que la verdad que para qué hacerse el Mr. Salman Bring me a dream Si no te trajo ningún sueño el Mr. Salman Ya no hay más No hay más luz No hay más textos No hay más nada Ya no puedo Ya no hay más nada Me robaste el Me robaste el fuego Ya no hay más A mí me da igual Ya no hay más Ya no hay más A mí me da igual Tiempo de calcular No hay más Palabras fáciles Palabras fáciles Ya no hay No hay más amigos De los pasivos Ni en realidad Ya no hay más No hay más A mí me da igual Ya no hay más 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 Ya no hay más, no hay más luz, no hay más texto, no hay más nada, ya no hay más, a mí me da igual. Ya no hay más, a mí me da igual. Voy con el último tema, Llama Me Fui. Música 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 Muchas gracias a Beat Hey y al Festival Desorden Virtual. Nos estaremos viendo y gracias a los privilegios recibidos en mi vida. Gracias por todo. ¡Ale, Lili! No, te queremos preguntar cómo se sintió tocar en un festival en pandemia. Bueno, es la primera vez que hago así de tocar. He hecho alguna transmisión acá para otra historia, pero no tocando. Yo qué sé, ¿qué querés te diga? O sea, es lindo porque llevas mucho tiempo sin tocar. Y ya conectar la guitarra, tocar aunque sea para vos y para los que están acá en el espacio, es un montón. Pero bueno, no sé, me parece que no es por ahí la cosa, no digo de los festivales virtuales, que no es por ahí la cosa de que el gobierno, quien sea, tendría que hacerse cargo de la emergencia cultural que no pasa solo en la música y quizás, no sé, hay un hipermercado lleno de gente y no puede tocar un músico para 20 personas. Y hay cosas que, obviamente, respetando todo lo que está pasando y la salud de la gente, me parece que no hay muy buen criterio y que siempre en este tipo de casos los que terminan pagando es los trabajadores más bajos y la cultura, que casualmente suelen estar bastante pegados en uno del otro. Gracias. 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 Gracias.